¿Oíste qué me pasó ayer? No, dime. Cada domingo caminaba por el parque. El parque era muy bonito. Había muchos árboles y mucha vegetación verde. Había muchos animales en el parque. El parque tenía muchas flores también. Una vez, un perro me murdió. Me murdió en mi pierna. Tenía mucha dolor. Después, el perro me robó. ¡Yo tengo mis dinero! Quitó mi cartera. Yo perdí un mil de dólares. Luego, fui a la comisaría y hice una denuncia. La policía capturó el perro. ¿Eso es? Sí. ¡Vamos! Y puso en la cárcel. Ahora, yo sé que todos los perros son muy furtivos. ¿Escuchaste qué pasó a mí? No. Dime. Era una noche sin nube. La luna brillaba mucho y había mucho ruido. Era en una selva. Nadie estaba conmigo. El aire era muy húmedo y hacía calor. La tierra era mojada. Bruscamente, unos zombies me aparecieron. Los zombies me atacaron y me robaron. Después, los zombies corrieron. Los zombies desaparecieron. Me corrí a mi casa. El miedo preocupé por muchos días y hablé con nadie. El resultado es no necesitas caminar en la selva en la medianoche porque zombies lo van a atacar. Gracias. 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 Gracias.